Lo que vas a hacer es agarrar un carro e irte a la parte ahí donde está Cole, pero primero agarra un carro del taller Que está justamente acá, al lado de acumulaciones Y solamente con él, solamente con él, vamos a tener 400 de oro Por reunir materiales de construcción, por reunir piedra y por reunir metal Y ahora les explico cómo hacerlo muy 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 fácil y de la manera correcta Primero le das a reunir materiales de construcción y empiezas a picar las piedras Pero las dejas a un toque, ahí por ejemplo a 50 de vida Y así haces con las piedras que estén alrededor Ya cuando tengas el oro del reunir los materiales, vas a darle a reunir piedra porque debes romperla A veces cambian las opciones, puede que te salga lo de destruir piedras En este caso solamente me salió reunirlas, pero las dejas a un toque y con el otro ya está, ya lo tienes Igual no es necesario moverte de esta zona porque aquí alrededor hay las suficientes piedras para completar la misión Una vez tengas tus 120 barras de oro, le das a reunir metal Y tampoco tienes que irte muy lejos Ok, con el carro que agarraste regresas y empiezas a picar todo lo que sea de metal Y así lo vas a conseguir, ni siquiera te tienes que mover, repito, de esta zona Y tú te preguntarás, ¿me alcanza para reunir 200? Sí, te alcanza y ahora te explico por qué Esto es lo que más metal da con diferencia Entonces vienes, tú rompes las vallas y las cosas que están aquí adentro que son también de metal Y así vas a lograr tener tus 200 de oro Y así de fácil tienes ya 400 de oro Luego con el carro que agarraste ahí con coal, vas a venir hasta acá con acero agrario Y vas a darle a la misión de visitar cultivos colosales ¿Por qué? Porque realmente es muy fácil, lo único que tienes que hacer es venir acá Porque aquí está Y así te va a dar tus 80 barras de oro Y lo mejor de esto es que al venir acá Vas a venir con RAS y vas a activar la siguiente misión que es registrar cofres Que aquí en esta zona vienen sobrando muchísimo Solo necesitas registrar 3 cofres y aquí hay como 4 Hasta te puede tocar una táctica dorada, ¿eh? Y ya tendrás tus 120 barras de oro De parte de RAS, claro Y aquí lo siguiente que tienes que hacer es irte a carretes Cuando estés en carretes vas a venir con el mazorquín Y lo vas a estafar Porque le vas a dar a la misión de reunir maíz Y con él mismo vas a comprar 3 de maíz por 10 de oro Y ya tendrías tus 120 barras de oro Que en realidad serían 90, ¿verdad? Posteriormente nos vamos a ir a Parque Placentero Ya que ahí están 3 misiones Por cierto, una de ellas la tienes que aprovechar Ya que está actualmente Y es algo que no estaba Lo que tienes que hacer es venir con este futbolista Y anotar un gol con el balón de fútbol Y él te va a dar el balón Su cosa esa de emotes No te preocupes por si no lo tienes Él te lo da y anotas un gol y ya estaría Él mismo por 120 de oro Te va a decir que recorras una distancia A pie Y aquí mismo te vas a venir con John C Y le vas a dar a la misión de recoger distintos tipos de armas Si tienes armas en el inventario Lo único que tienes que hacer es soltarlas Y volverlas a agarrar Y buscas por ahí otro tipo de arma Que puedas agarrar que sea diferente Como por ejemplo esta Y ya tendrías tus 80 barras de oro Y después vamos a aprovechar Lo de la distancia de recorrido a pie Para irnos con el siguiente Que sería nada más y nada menos Que Arbustín que está en esta zona Todo está súper, súper, súper cero Y con Arbustín Vas a darle a usar una fogata También te puede decir Que consumas 3 objetos del suelo Que él mismo te los vende Y esa sería una manera más fácil Pero si no Que está aquí también cerca Solo tendrías que volver a parque Pues solo tienes que venir Y encender la fogata Y ya te estará contando Tus 80 barras de oro Y así es como tendrías De manera muy fácil Gracias a esta ruta Cortesía del Manzana Tus mil de oro Muy, muy, muy fácil Que puedas reunir Con esta ruta Mil de oro En cada partida Si es que lo haces bien Y lo haces rápido Claro Pero si no como mínimo Te está llevando unos 600 Si lo haces así De muy, muy, muy mal Unos 600 Que aún así sigue siendo Muchisisisísimo Así que like Y suscripción por eso Así que nos vemos En un próximo video Va, va Chau 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 Gracias por ver el video.